Dime si tu estas puesta para mi Si eres enemigo mi amor Llego a la disco vestirla y llorcando Y la de mi se me pega con un grito Es flash, un conjunto de nadie Yo me acerco, su alma en la afuera Como yo voy a ir a mi trabajo Ella sabe si la beso lo que puede pasar El patricito se le moja y el suyo es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Y la de mi se me pega con un grito Es flash, un conjunto de nadie Un acerco, su alma en la afuera Como no voy le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El patricito se le moja y el suyo es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Chocándome como cuando la conocí De bailar con la ropa en Eso no te es solo le fue a mi Y tu estas puesta para mi Que los enemigos mi amor Llego a la disco vestido de chortán Y la de mi se me pega con un grito es flash O como un bailar y una acerco Almeida pero como yo Que ella gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El patricito se le moja y el suyo es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Y la de mi se me pega con un grito Como si, que te caja en el barrio Que te estando en el suelo de eco a mi Que no se me pisa a vivir un perro Llego para la disco vestida de Jordán Y una de misa me pega con un rico esclavo Un conjunto de M&A y una Z-Fox One De otra manera como no, y la que está bailando Ella sabe si la beso, lo que está en masa De pan, y si tú no vayas a un restaurante Después de la disco nos vamos a coach Que hay adicto que ninguno se puede ir Y yo cantándome, como a ponerlo todo así Pero de acuerdo a la pared De esta manera solo es para mí Y yo cantando, si tú es respuesta para mí Que no se me pisa a vivir un perro Llego para la disco vestida de Jordán Y una de misa me pega con un rico esclavo Un conjunto de M&A y una Z-Fox One De otra manera como no, y le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar Y un poquito esclavo Y una Z-Fox One De otra manera como no, y le gusta bailar ¡Cara, feliz cumpleaños! Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pan, y si tú no vayas a un restaurante No es normal, después de la disco nos vamos a coach Que hay adicto que ninguno se puede ir Un alan bará Como cuando las conocí transmitter Naya cuando en cada pared De esta noche sola es para mí En darle ¡Suscríbete!